La siguiente ponencia es a cargo del doctor Enrique Ruelas Barajas, nada más, creo que todos sabemos quién es, pero para aclarar es el presidente de la Academia Nacional de Medicina. El doctor Ruelas es una de las personas que tiene mucho que ver con el asunto de calidad en las especialidades médicas y creo que sobre su tema es fundamental que lo escuchemos y seguramente nos va a aportar grandes cosas. Es el papel de la academia en la educación en salud. Doctor Ruelas. Gracias por la invitación. Lo que presentaré tiene como objetivo reflexionar sobre la formación de especialistas desde dos perspectivas. Una, una visión personal del tema, particularmente la calidad, por mi propia formación profesional desde la Academia Nacional de Medicina. En otras palabras, una visión personal desde la Academia Nacional de Medicina. Pero también quiero reflexionar sobre el tema desde la perspectiva de la Academia Nacional de Medicina y ese será el cierre de esta presentación. Voy a abordar entonces tres temas. El ciclo iterativo de la calidad, a lo que he denominado desde hace ya varios años el ciclo iterativo de la calidad, un concepto que se publicó, por cierto, en un libro que editó el doctor Juan Ramón de la Fuente y el doctor Rodríguez Carranza, a partir de la experiencia de la UNAM, de la Facultad de Medicina, en el proceso de desarrollo curricular que tuvieron en los años, Enrique, no me dejarás mentir, noventas, por ahí. A partir de ahí quisiera yo enfocarme en el tema de la intersección de máxima calidad. Para muchos es conocido y para todos el tema de la articulación docencia-servicio, hemos hablado durante años de articulación docencia-servicio. Quiero hacer una propuesta concreta, demos ya un paso adelante y hablemos de la intersección de máxima calidad, démosle sentido y contenido a esa articulación docencia-servicio que aflora en sus déficits justamente en las discusiones que estamos teniendo. Y en tercer lugar, aterrizaré en el papel de la Academia Nacional de Medicina. Me enfoco entonces en el ciclo iterativo de la calidad y para eso yo quisiera empezar entendiendo qué es calidad y reitero esta primera parte de lo que ya mencionó el doctor Kersenovich por la mañana. Es un grado, siempre es relativo el juicio sobre la calidad, es el grado en el cual la atención médica aumenta la probabilidad de obtener resultados esperados en salud, de acuerdo con el conocimiento profesional, demostradamente efectivo. Pero no es tan fácil el asunto, yo quisiera desentrañar el concepto porque ahí está en esencia el fondo de lo que se enseña, de lo que se aprende y de lo que se hace en la práctica clínica. Cuando hablamos de calidad, en realidad estamos hablando de dos grandes dimensiones que se expresan de diferente manera. Una dimensión interpersonal de la calidad que se expresa en la satisfacción de los pacientes con la atención recibida y una dimensión técnica que se expresa en la relación entre beneficios ofrecidos al paciente y riesgos a los que se le somete, en donde obviamente lo que uno pretende es ofrecer los mayores beneficios con los menores riesgos. Últimamente, en los últimos diez años tal vez estamos hablando de seguridad de los pacientes y me parece que tenemos que tener claro qué diferencia o no existe entre el concepto de calidad y el concepto de seguridad, porque si estamos enfocando las baterías en la formación de especialistas para preservar la seguridad de los pacientes y dar un servicio de calidad, pues creo que es importante tener claro qué es una cosa y qué es la otra. Y por eso está en rojo la palabra riesgo, porque estas dos dimensiones no solamente tienen dos expresiones, sino que tienen dos dominios. La dimensión interpersonal abarca el trato digno, el respeto, la confidencialidad, la privacía, etcétera, y las características del entorno físico en el que se da la atención, que son las amenidades. En el caso de un hospital, por ejemplo, la ventilación, la alimentación, la limpieza, todas esas son los componentes de los dominios de la dimensión interpersonal. Y en el caso de la dimensión técnica, los dominios se expresan en primero no hacer daño y luego hacer bien lo que se tiene que hacer. Esto es en la seguridad de los pacientes y por supuesto en las mejores prácticas, que no es otra cosa más que medicina basada en evidencias. De tal manera que cuando estamos hablando de seguridad, estamos hablando de un dominio de la dimensión técnica de la calidad, no son dos conceptos separados, estamos hablando de uno supeditado al otro. Cuando estamos hablando de la formación de especialistas, no podemos perder de vista ninguna de las dimensiones y ninguno de los dominios. Y a veces se nos olvida la dimensión interpersonal y a veces se nos olvida que la seguridad es parte de la calidad. ¿De qué depende la calidad? Y vuelvo a citar al mismo autor que citó David esta mañana, al profesor Donavedian, el gurú de la calidad en la segunda mitad del siglo XX. Depende de los recursos con los que se cuenta, del proceso de atención y de los resultados que se obtienen. Esta es la definición que hizo famoso a Donavedian y que hoy nos parece obvia y elemental, pero que no lo era en los años sesentas todavía. Pero yo quisiera llevarlos a una reflexión. Si de esto depende la calidad de la atención médica, primero tendríamos que reconocer que la mayor parte de los errores que se cometen, de la mala calidad, depende no de la falta de recursos, sino de errores en los procesos. Y esto tiene enormemente que ver con la formación, con la educación, porque no es que falten antibióticos muchas veces, lo que ocurre es que se mal utilizan, se desperdician, se tiran a la basura y además tienen consecuencias negativas con las resistencias que se crean, incluso con los daños que se pueden generar al paciente por reacciones que no debió haber tenido, por un antibiótico que no debió haber recibido. De tal manera que en este sentido, cuando estamos formando recursos humanos, nos estamos enfocando en el proceso de atención para llegar a los resultados, tal como acabamos de escuchar. Pero ahora, si eso ocurre en la atención médica, tendríamos que decir que exactamente lo mismo ocurre con la educación. La educación depende de los recursos que se tienen, de los procesos de educación y de los resultados que se obtienen. ¿Qué relaciones hay entre estos dos aspectos? Y entramos al tema del ciclo iterativo de la calidad. ¿Cómo se construye? Permítanme mostrarles las entrañas desde el punto de vista más conceptual y después trataré de aterrizar. La relación entre ambos se da entre la estructura de la atención médica, que a fin de cuentas en la formación de especialistas no es otra cosa más que la estructura de la educación. O sea, los recursos en donde se forman los especialistas son los mismos recursos de la educación, son las aulas en el hospital, son los quirófanos del hospital, son las mismas instalaciones. Entonces, hay infraestructura, hay personal y hay pacientes. Por otra parte, la estructura de la educación médica se incorpora en la estructura de la atención a través de los docentes. Los médicos del hospital son los docentes de las instituciones educativas en el campo clínico. Todo esto parece verdad de perogrullo, pero me parece que es importante hacerlo explícito, porque creo que a veces nos hemos perdido y cuando hablamos, insisto, de articulación, docencia, servicio, no sabemos muchas veces lo que está adentro. Lo intuimos, pero no lo tenemos explícito. En la relación entre el proceso de atención y el proceso educativo, pues están el diagnóstico, el tratamiento, las actitudes y los valores. Eso es lo que ven los estudiantes, cómo sus maestros diagnostican, cómo sus maestros tratan, cómo tratan a los pacientes y finalmente cuáles son los valores que se permean de esas relaciones. Por otra parte, el proceso educativo se incorpora en el proceso de atención, como lo acabamos de ver también en algunas de las presentaciones previas, a través del ejercicio docente y de la supervisión. El resultado final, ¿cuál es en la educación? Los egresados, eso es obvio. Y por otra parte, ese resultado del proceso educativo a través de la investigación se incorpora como resultado a los resultados de la atención, en la medida en la que se utiliza la medicina basada en evidencias y viceversa. Entonces, el resultado de la atención médica alimenta el proceso educativo, en la medida en la que se pueden medir los resultados en términos de condiciones de salud y de satisfacción, esto es, en las dos dimensiones de la calidad. Y finalmente, ese resultado debería incorporarse para realimentar los contenidos educativos, que no es otra cosa más que parte de la estructura de la educación. Aquí quisiera yo detenerme brevemente para decirles que si ustedes observan y van siguiendo la flecha que va de resultado hacia estructura, y luego de ahí nos vamos a la derecha hasta resultado, y luego regresamos por los contenidos a la estructura, ese es el ciclo iterativo en sus entrañas. No es posible separar las dos cosas, ya lo sabíamos, pero déjenme decirles que todavía hace unos cuantos años, cuando en la Secretaría de Salud se fusionaron la Dirección General, que entonces se llamaba de Enseñanza en Salud, con la Dirección General, que entonces se llamaba de Regulación de Servicios de Salud, y se creó la actual Dirección General de Calidad y Educación en Salud, se interpretó como que se estaba devaluando la enseñanza en salud. ¿Cómo era posible que se metieran las dos en una sola? Esa es la razón de haber hecho esto, el haber tratado de romper con una inercia en donde la Dirección General de Enseñanza en Salud, lo que hacía era el ENARM a través de la CIFRUS y está regulando las plazas de servicio social, sin tener conciencia de lo que se está haciendo, es formar, contribuir a formar para dar un servicio de calidad, si no, no tiene sentido. De tal manera que por eso se fusionaron esas dos direcciones generales, con todas las resistencias que eso creó, y debo reconocer que no se ha logrado todavía el objetivo que debería estar manifestado en esa verdadera relación entre ambas calidades. Si esto lo resumimos, resulta que en efecto hay un ciclo, y ese ciclo puede ser positivo, pero también puede ser negativo, a mayor calidad de la educación, mayor calidad de la atención, a mayor calidad de la atención, mayor calidad de la educación, porque convergen. El gran problema, me parece, es que nunca sabemos cuándo es positivo y cuándo es negativo, y nos preocupa que muchas veces es negativo. Esto me lleva entonces al siguiente tema, a la intersección de máxima calidad. ¿A qué le estoy denominando intersección de máxima calidad? Imaginemos, pues, que por un lado está la educación médica, y por el otro lado está la atención médica. En la educación médica hay una serie de contenidos y desarrollo de habilidades, y en la atención médica hay un conjunto de prácticas, de prácticas clínicas y de comportamientos, de habilidades que contribuyen o no a la educación médica. Lo que ustedes acaban de ver ahí son esos contenidos, esas prácticas clínicas, algunas de las cuales, si ustedes observan, se proyectan por fuera del rombo que se forma en la intersección. ¿Eso qué quiere decir? Arriba y abajo. ¿Eso qué quiere decir? Hay prácticas en la atención médica que no contribuyen en nada a una buena educación, o porque son obsoletas o porque no tienen fundamento científico. Pero a la inversa también ocurre. Hay contenidos que se enseñan que tampoco contribuyen a una buena atención médica. El gran objetivo, entonces, es dilucidar qué es lo que está dentro del rombo y definirlo. Pero no solamente eso, sino además lograr identificar aquellas prácticas y contenidos que contribuyen a máxima calidad. Déjenme ponerles un ejemplo fuera del ámbito de los servicios de salud y construir una metáfora para explicar a qué me estoy refiriendo. Desde hace varios años cité este ejemplo, esta metáfora, por lo menos en un par de reuniones de ANFEM. Y la metáfora va así. Imaginen un joven que llega al primer año de la carrera, va a terminar cinco años después, que es como si estuviera en la Ciudad de México y lo vamos a mandar a Guadalajara, cinco horas. Y ese día que llega y va a empezar su jornada, le decimos, cuando llegues a Guadalajara, te voy a hacer un examen de todo lo que hayas visto en la carretera. Todo, todo. Cuando llega a Guadalajara, cinco años después, cinco horas después, le decimos, me tienes que decir en qué kilómetros había señalamientos de no rebasar y cuántos eran. Oiga, le juro que los vi, pero ¿cuántos y en qué kilómetros? Pues es que eso era lo más importante, que pudiste haber matado. ¿Y por qué no me lo dijo cuando salí? ¿Por qué me hizo ver vacas, burros, nopales, nubes, camiones, coches? Y luego me dice que lo más importante era lo que me debió haber dicho hace cinco años. Eso es el significado de la máxima calidad. Ahora lo aterrizo con el ejemplo que nos puso David Kersenovich esta mañana. A los residentes en nutrición no les enseñan todo lo que deberían saber, sino lo más importante para que no se les infecte un paciente y no se les muera. Esas son las áreas de máxima calidad. Y en cada especialidad debe haber esa convergencia de máxima calidad, pero tiene que hacerse explícita. Y eso no es otra cosa más que un esfuerzo que se tiene que construir en conjunto entre las universidades y las instituciones educativas. ¿Qué es lo que hay adentro de esa intersección de máxima calidad? Casos más frecuentes, casos más trascendentes, conductas diagnóstico-terapéuticas efectivas, precisamente dirigidas hacia esos casos más frecuentes y más trascendentes, actitudes apropiadas, competencias indispensables para tener esas actitudes, para desarrollar esas conductas, para atender esos casos. Y en función de eso, las experiencias de aprendizaje que permitan diseñar, que permitan de generar esas competencias para etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿quiere decir que entonces ya no se les va a enseñar otra cosa? No, es un asunto de énfasis y de hacer explícito lo que todos deberíamos ver. ¿Es un asunto decirle al joven, ya no veas más que letreros de no rebasar? No. Es decirle, hay cinco cosas que no puedes perder. Te puedo preguntar muchas otras, pero estas cinco, por el amor de Dios, no puedes dejar de verlas y no puedes dejar de hacerlas bien. Si seguimos adelante, ¿cuáles serían los requisitos para enfocar la atención en la intersección de máxima calidad? Tiene que haber una priorización conjunta. Hoy sabemos cuáles son los principales problemas de salud de la población, hoy sabemos cuáles son la mayor cantidad de causas de consultas y de internamientos en los hospitales, y lo sabemos por especialidades. Hay que estandarizar ahora, ahí están las guías clínicas. Ahora, el asunto de las guías clínicas no es nada más publicarlas. Y otra vez, ahí hay un tema de priorización. Hoy hay doscientas cincuenta y tantos y siguen creciendo. Mi pregunta siempre ha sido de esas doscientas cincuenta y tantos en las que nos podemos perder, ¿cuáles son las diez más importantes? Y en esa enfoquémonos y utilicémosla para enseñar y utilicémosla para evaluar y utilicémosla para mejorar. Se requiere un entorno propicio. ¿A qué me refiero? Conciencia de misión. Déjenme aquí otra vez poner un ejemplo de lo que quiero decir con la conciencia de misión. Estoy refiriéndome a los ejes de esa articulación, que son finalmente quienes podrían lograr esa intersección de máxima calidad. Yo no sé qué tan frecuente pueda ser un caso como este, pero creo que puede ser bastante frecuente. Un jefe de servicio de cualquier especialidad y un médico adscrito que sale de vacaciones y cuando regresa lo regañan porque le dicen, debiste haber cancelado tus consultas. ¿Y por qué debió haber cancelado las consultas? Pues porque no hay quien las vea, tus pacientes van a estar desatendidos. Y resulta que ese jefe de servicio es también jefe del departamento en la universidad, pues es alguien que tiene el doble nombramiento, es responsable del servicio y es responsable de la educación, de la enseñanza en ese servicio. Y entonces, cuando la respuesta es, debiste haber cancelado, porque no hay quien los vea, como jefe de servicio se le tendría que decir, oiga, ¿a qué no le toca a usted ver que sí se ve a esos pacientes? Y los residentes, que esa semana tampoco van a estar supervisados por nadie, porque como se cancelan las consultas, pues que anden solos haciendo a ver qué. ¿Cuál es el mensaje que se manda aquí? Yo diría el mensaje al personal, a los residentes y a los pacientes. El primer mensaje es, los pacientes no importan, hay que cancelar las consultas, si no vas a estar, cáncélalas. Y en hospitales que atienden a personas de zonas rurales, ¿se les podrá avisar por teléfono que se canceló su consulta? ¿O son gente pobre que se echa dos horas para llegar al hospital y le dices, ¿qué cree? Se canceló su consulta, venga la próxima semana. Entonces, los pacientes no importan, los residentes importan, ese es el mensaje. No, pues tampoco importan, ¿qué importan? No sé. Pero ese individuo cobra por la universidad y cobra por el hospital. A eso me refiero con conciencia de misión, y no es un personaje malévolo, es que probablemente no hemos hecho el esfuerzo de hacer conciencia, y no puedo generalizar, pero sabemos que hay muchos casos como este. ¿Para qué estás aquí? Si tienes un nombramiento universitario, es para educar, ni siquiera para enseñar, es para educar, para formar, y empiezas con el ejemplo. Segundo, capacitación docente. En la especialidad, sin duda, en educación, saber enseñar. Y hace rato escuchaba yo un comentario del propio doctor Kersenovich, diciendo una de nuestras jefas de servicio que da clases, le acabamos de quitar las clases, porque eran quejas y quejas y quejas año tras año de los residentes que no la quieren como profesora, es un excelente especialista, pero no es buena profesora. Y finalmente, capacitación también en calidad, porque creemos que la calidad es sentido común. Y otra vez, si no están explícitos los conceptos y las maneras de hacerlo, porque hay técnicas para hacerlo, pues cada quien lo hace como quiera. Paso al tema de la selección y aquí son dos aspectos. Uno, la selección de los docentes, de los jefes de los docentes, en los campos clínicos, que yo creo que es indispensable. Casos como este debieran ser evaluados, revisados y capacitados. Y si la persona, a pesar de la capacitación, no reacciona y no tiene la conciencia y a lo mejor ni le gusta el asunto, pues entonces, adiós. Tienes en tus manos no solamente pacientes, sino jóvenes que se están formando y que están viendo lo que tú estás haciendo. Déjenme decirles, por ejemplo, en el caso de la supervisión de residentes, hay un estudio clásico de hace ya casi 30 años, de José Luis Bobadilla, que en paz descanse, un investigador muy destacado en salud pública, hizo su tesis en la Universidad de Londres, pero con datos de hospitales de la Ciudad de México, tratando de identificar cuál era la variable que explicaba mejor la calidad de la atención perinatal. Después de analizar muchas variables de estructura y de proceso, la variable que mejor explica es la supervisión de los médicos hacia los residentes. Y uno de los datos que parece que hoy deberíamos conocer todos y no se ha difundido, es que una mujer embarazada cuya cesárea es atendida por un residente sin supervisión, tiene cinco veces más probabilidades de morir que si es atendida por un médico formado, por un especialista. Eso es lo que pasa con la falta de supervisión. Lo apuntó David hace un rato, ahí está la cifra. Bueno, en fin, eso tiene que ver, decía yo, con la selección del personal que tenga la vocación para ser profesor. Ahora, también la selección de alumnos, y aquí ya no reitero mucho de lo que se ha dicho, pero me parece que es fundamental revisar el examen nacional de aspirantes a residencia. Yo diría, es fundamental revisar los criterios y los mecanismos para seleccionar residentes en general. Y hay buenos ejemplos, lo vimos en Nutrición, y aquí hay otro más en San Luis Potosí, en donde están ya dándose cuenta de lo que sabemos, y no cito más porque no los conozco, seguramente aquí hay otros casos parecidos. ¿A cuántos residentes conocemos que son alcohólicos? ¿A cuántos residentes conocemos que son bipolares? ¿Cuántos son depresivos? Y así están atendiendo pacientes, y no los pudimos detectar, porque no está diseñado el mecanismo para eso. Y a lo mejor al ENARP no se le puede pedir todo, pero tendríamos que buscar la manera de hacerlo, porque si no, otra vez, en ese ciclo iterativo donde están los pacientes, pues ellos son los que llevan la peor parte, y resulta que todo era para eso. Trabajo en equipo estructurado. Yo me pregunto si en cuántos espacios hay una definición clara de las responsabilidades de la educación y la atención como trabajo en equipo, para hacer las dos cosas. Y un tema que hemos discutido durante varios años ya, la certificación recíproca. Enrique Grago conoce muy bien el tema, porque coincidíamos en el Consejo de Saludidad General en el análisis de esta situación. Creo que tarde o temprano deberíamos llegar a un punto en donde no pueda haber residentes de escuelas de medicina que no estén certificadas en hospitales en todo el país, y no debe haber hospitales que no estén certificados en donde no lleguen estudiantes. No es fácil el asunto, pero creo que tarde o temprano tendríamos que llegar a esto. Por supuesto, un requisito fundamental es medir, ya lo decía el licenciado hace rato, tenemos que medir para saber qué resultados estamos obteniendo, tenemos que reconocer, y aquí es un tema de valor, de darle valor al valor, de darle valor a la calidad. Si no se reconoce el valor de la calidad, pues no podemos incentivar la calidad. Y generar roles modelo, y aquí otra vez, hay roles modelo para la selección, nutrición, por ejemplo, San Luis Potosí, en fin. Hay roles modelo para la capacitación, para la formación. Y el caso de nutrición de esta mañana me pareció un muy buen ejemplo, insisto, debe haber otros. Creo que hay que rescatarlos, porque no se trata de inventar el agua tibia. Finalmente, el papel de la academia. Primero, quisiera decir qué ha caracterizado el papel de la Academia Nacional de Medicina desde 1864. Este año la academia cursa su año académico 150. Ahora sí dejo mi espacio de especialista en calidad de la atención médica y paso a mi papel de presidente de la academia. Desde 1864, la academia se ha caracterizado por su rigor, por el rigor de sus académicos, incluso hasta en el mismo proceso de selección de la Academia Nacional de Medicina. En estos ya prácticamente 150 años que se cumplirán el 30 de abril de 2014, han ingresado a la Academia Nacional de Medicina 1.100 académicos. Si lo dividen en 350, eso refleja lo que ha sido el rigor en la selección, pero lo que significa el rigor de los académicos. Independencia de juicio, una ética ultranza y la experiencia probada. Desde 1912, la Academia Nacional de Medicina es un cuerpo consultivo del gobierno federal y este es un espacio que, a nombre de la Academia Nacional de Medicina, les ofreceré a todos ustedes. Quiero decir, además, antes de llegar a la última presentación, que me da además mucho gusto hacer esta presentación y aterrizar en la última diapositiva, pues sabiendo que está aquí presente un expresidente de la academia, se acaba de retirar David Kersenovich, el expresidente anterior, está aquí nuestro próximo presidente de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Graue, y está aquí nuestro tesorero de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Germán Fajardo, lo cual hace, por cierto, muy propicio el espacio de la academia en estos momentos que se están discutiendo estos temas. En concreto, el papel de la Academia Nacional de Medicina en las especialidades médicas y la calidad. No hay duda que la academia tuvo y ha tenido y seguirá teniendo un papel fundamental en la calidad desde el tema de la certificación. La academia lo propuso, la academia lo inició y la academia sigue impulsando la certificación de especialistas, como lo hace ya desde hace un poco más de 10 años con los médicos generales. Pero desde hace dos años, bajo la conducción del doctor Kersenovich, la academia empezó a tomar un papel más proactivo en su posición de cuerpo consultivo del gobierno federal. Y entonces se empezaron a generar documentos de postura, documentos de posición, de manera que se pudiera analizar un tema y hacer recomendaciones concretas, no es un análisis abstracto. Son documentos con base en evidencia científica que hacen propuestas de política pública en términos de estrategias y de acciones que puedan ser implantados por las autoridades competentes. Y de esa manera se presentó ya un documento de postura sobre el tema de envejecimiento, sobre obesidad, está en curso en este momento el tema de diabetes y para este año está en el programa de la Academia Nacional de Medicina y con financiamiento de Conacyt, el tema de las especialidades médicas, no para trabajar de manera independiente, sino para sumar a la academia como apoyo a lo que ustedes están haciendo y han venido haciendo. En los años previos ya se ha citado la reunión que se tuvo en la Universidad Nacional Autónoma de México, la publicación que se hizo, de tal manera que la academia con esto vendría a ofrecer su espacio para seguir abundando, profundizando en estos temas y de esa manera tener una contribución concreta. Siendo un cuerpo consultivo del gobierno federal, la Academia Nacional de Medicina les ofrece a todos aprovechar ese espacio, que es un espacio, como hemos visto, neutro, intelectualmente propicio para hacer un análisis o estos análisis, en donde desde la academia puedan salir, en su carácter de cuerpo consultivo, recomendaciones sobre la formación de especialistas en el país. Insisto, es una capacidad de la academia que se suma al esfuerzo de todos ustedes. Y de aquí, ¿cuál será el siguiente papel? De ahí se va a definir. Creo que ahí se tiene que definir el papel que deba adoptar la Academia Nacional de Medicina hacia el futuro, en consonancia con las prioridades que se establezcan para seguir impulsando la calidad. En conclusión, cinco. Uno, el concepto de calidad debe ser explícito y debe ser operacionalizado. Y no es solamente evaluar, es muy importante la evaluación y coincido con el licenciado. También hay que planear la calidad, la calidad se planea y también se mejora, y la mejora no es casual. Esa es la famosa trilogía de Yurán, planear, evaluar y mejorar la calidad. Y eso no se hace por sentido común. Dos, me parece que es fundamental comprender y actuar de manera deliberada sobre las variables que constituyen el ciclo iterativo de la calidad. Tres, me parece indispensable construir esas intersecciones de máxima calidad, otra vez, de manera deliberada. Apoyarse en roles modelo, crear los prototipos y difundirlos. Cuatro, reitero lo que ya dije, creo que no hay que perder de vista al Consejo de Saludidad General como un espacio que permita regular lo que se necesite para que esto que se está discutiendo en esta mesa y que seguramente seguirá analizándose, pueda tener un apoyo regulatorio más eficiente. Y cinco, y el más importante, desde mi posición como presidente y con la presencia de mis colegas académicos, el espacio, el ofrecimiento del espacio de la Academia Nacional de Medicina para contribuir al esfuerzo que se está haciendo ya de atrás y que seguramente se tendrá que seguir haciendo para lograr una formación de especialistas con mayor calidad. Muchísimas gracias, doctor Ruelas. Yo creo que los consejos también juegan un papel muy importante y bueno, y al menos hasta el momento en el programa no he visto que participen ellos y el CONACEM. ¿Por qué? Porque precisamente ahí es donde también junto con las universidades se llevan a cabo los programas de educación y sobre todo los consejos tienen el objetivo de vigilar la calidad que se les está otorgando a la población en general y que además nos sirve a nosotros para hacer una evaluación externa también. Entonces, yo creo que una propuesta es que participen ellos. Gracias. Muy bien, gracias. Muy bien. A continuación. Sí, doctor. Nada más en esa misma línea y en la misma línea del doctor Ruelas. Es cierto, los consejos, es un ente acreditador, un tercero, validador de la calidad del proceso formativo, desde la perspectiva de nosotros, los profesionales. Entonces, sigue siendo todavía nosotros mismos, juzgándonos, nosotros mismos cambiándonos la cachucha. Creo que el doctor Ruelas apuntaba, yo alcancé a vislumbrar hacia allá, de revisar el resultado que tiene el proceso formativo en el impacto que se está teniendo en salud. Esto no es cosa pequeña, no es… Y siguiendo el consejo del doctor Bravo, de ver hacia el futuro. Y empieza este a ser un tema de cuestionamiento de la sociedad sobre los programas académicos, si están teniendo impacto. Y yo sobre los programas académicos, más bien es sobre las universidades. Yo los invito a revisar, se me escapó ahorita el dato, ya hay una asociación, no hace ranking, hace un rating o una clasificación de las universidades, americanas y europeas, sobre el impacto que están teniendo en salud con sus programas de formación de especialistas, médicos, investigación y todo lo que esto acompaña. Y la verdad, aquellos que situamos tradicionalmente en los rankings en el 1, 2, 3, 4, salen con B menos, salen con C y algunos hasta con C menos. Porque ya hay la sociedad haciendo un uso de su derecho, de decir, ahí hay dineros públicos y están en su puesto para mejorar nuestra salud, nos están cuestionando. Creo que es un tema que en una sociedad democrática como la que estamos, dinámica, vamos a empezar a ver mucho más. Y creo que no hemos atendido ese tema de ver qué impacto estamos nosotros generando con la formación de nuestros especialistas. Si hay el tema de la calidad con la que están egresando, lo vemos como el desempeño en los exámenes de consejo. Pero este otro impacto sobre la salud, creo que ni siquiera nos hemos planteado como una posibilidad. Y creo que es uno de los elementos, hablando ahora sí de calidad en la educación médica, tendríamos que poner en la agenda. Muy bien, muchas gracias, doctor. 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 Gracias, doctor.